¿Qué es todo? Pero te gusta. La palabra. Veniendo la palabra. Ya que si hay que presentar, es mi experiencia. Con la banda, pero yo no me gustaron por qué. No hay mucho pecho. Mira, ¿cómo fue? Caramba, ¿qué fue por su cara bonita? Yo sé la isla, ¿eh? Yo lo he dicho. ¿Verdad? 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 ¿Verdad?